Senta en tu sufradar ¿Dónde es mamá? ¿Dónde es Rosario? ¿Dónde es Lidia? ¿Dónde es Yuya? Me fijaron con una corzón Aliró con lágrimas, no, no, no imploraron Pero a vos un canto, una gloria Anulay mulay, gracias a la vida, joya Más el mundo, todo el mundo, amor, en mí Aliró con la corzón, todo tiene su fin ¡Ay! ¡Ay! Choran, choran, choran Enchoran, poni hermoso, que la igreja más está pan Choran, choran Choran, poni hermoso, me lo me se pago corta ¡Ay! 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 Choran, choran, choran Juro, choran, choran Lágrimas, todo acaba Mestío, ya vos Mestío, asa vos No brieguez en mi casa, suma dentro de las pilones El papá y todo a mi pierna, madre, mamá y en van No pide a nuestra, Mateo, no uno choró Lo pide a lo que te ouve, no fica con un rapido Calca no destino No no es Agustinio No no es Macuay, y ficando c'o su hijo No canto solito grito, porque en casa cano brino No finca, jujo, nacs y coro, me caro expundino Mota machama de ti lina kujembo Mantene pa ambi marie kurosita Yapa skubaya nono kiri deosi basta Noko misi obi mani disgasta Ndjora rumenjora mpili tu Ndjora nelu kuintu Ndjomba da miompa nthinka bilas Inge karush mundi, inge vika nuli Ndjora rumenjora mpili tu 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 Ay tuve en la hermosa Yorunchar al casa Lágrimas tujeroncava Ministrío ya va Ministrío hasta ahora Yorchir soll un cu lágrimas agulló Narazan a pire Curún el corazón Masarazan a pire mi ordeo Vesa cura El alma es que va a ir Música Na guerra de 20, noticia que vem chegar E muito triste E muito triste Alá e aranabim, aláabim O vídeo foi meu Alá e aranabim, aláabim O vídeo foi meu